Bueno Gonzalo, felicitaciones por la clasificación. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento. El objetivo que nos propusimos a principio de año, por suerte, se logra cumplir. Nos llevó mucho trabajo, mucho sacrificio, esfuerzo, muchas horas de práctica, a veces dolores de cabeza, calentura, pero por suerte lo podemos lograr. No vamos a hablar de lo que fue el partido porque es la victoria, fueron claras allá, claras allá, acá, pero el equipo cumplió con la obligación histórica que tiene. Sí, la diferencia fue bastante notoria y lo principal siempre es respetar al rival, jugando para adelante, jugando serio y tratar de siempre mirar el arco de enfrente y hacer la mayor cantidad de goles posible. Ahora vamos a decir lo que viene, que es lo que viene ahora, ahora que termina el compromiso, digamos, momentáneo con el Atlético, que viene ahora. Y ahora descansar. Pero vamos a invitar a la gente, que es lo que tiene que hacer. Y ahora lo que hay que hacer es ir a jugar al Fútbol 5 al complejo deportivo allá. Vayan a jugar al Fútbol 5, disfruten con amigos, hagan cumpleaños, vayan todos para allá, nos esperamos. Ya que estamos, vamos a dar el teléfono, a dónde hay que llamar, qué hay que hacer. Bien, Complejo Deportivo Intensity, continuación José Pedro Varela, kilómetro 2, nos pueden contactar en Instagram como Complejo Deportivo Intensity o si no al celular 098 845 470. Bueno, hoy cumplí, el otro día no me marchó, hoy cumplí. Muchas gracias Jorge, vamos a río. Muchas gracias. Felicidades.